¡Mi Crazy! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos, mi Crazy! ¿Pero a dónde fue que llegamos, mi Crazy? ¡Pero compay! ¡Usted sí es bruto! ¡Tú no estás viendo que estamos en el canal de la Cherche RD! ¡En el canal de la Cherche RD, mi Crazy! ¡Es verdad! ¡Míralo ahí donde lo dice, mi Crazy! ¡Sí, mi Crazy! ¿Pero qué vinimos aquí, mi Crazy? ¡Oh! ¡Para decirle a todos ustedes que ya el capítulo 12 está disponible! ¡Para decirle a todos ustedes que ya el capítulo 12 está disponible en nuestro canal! ¡En ese link que está en la descripción! ¡Míralo ahí abajo, en la descripción! ¡Compa! ¡Eso azul que está ahí abajo! ¡Dale! ¡Tú! 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 ¡Tú lo estás viendo, niña! ¡En la descripción! ¡En ese link que está ahí abajo! ¡Tú! 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 ¡Tú quieres ver! ¡Mi Crazy! ¡Tú le agarras los dos brazos! ¡Que yo le doy una puta! ¡Crazy! ¡Pero miren cuántos suscriptores! ¡Vamos llevándolo! ¡Vamos llevándolo, mi Crazy! ¡Vamos llevándolo, mi Crazy! ¡Agarra los likes! ¡Que yo agarro los comentarios, mi Crazy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos llevándolo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!